Fue una reunión muy cordial, nos esperó el Secretario de Políticas Universitarias, Óscar Alba, y también se sumó a la reunión el Ministro de Educación, como bien mencionabas, Jaime Persic. Así que bueno, estuvimos más de una hora, hora y media. En realidad abordamos diferentes temas, fue primero un primer encuentro desde que comenzamos la gestión, así que fue muy amigable en ese sentido. Y por supuesto nosotros llevábamos en agenda ya algunas prioridades que tenemos desde esta gestión y como tema principal era lo del retraso del envío de fondos para funcionamiento, bueno, frente a lo cual se comprometió a mediar ante el Ministerio de Economía y por supuesto también dejando en claro que siempre lo que se ha priorizado es mantener a resguardo y cumplir con el envío de fondos de haberes, que eso es lo que tenemos absolutamente al día. Si tenemos ese retraso, el último ingreso de fondos de funcionamiento corresponde aproximadamente hasta mediados del mes de febrero. Con lo cual, bueno, le transmitíamos esa preocupación en cómo funcionar hacia adelante si continúa ese retraso en el envío de fondos, sobre todo teniendo en cuenta un contexto inflacionario que, bueno, nos interpela a todos como sociedad incluso. Así que, bueno, se habló mucho sobre ese tema, se asumió por parte de ellos también el compromiso, como digo, en mediar en la gestión y después también, bueno, abordamos otros puntos, por ejemplo, la necesidad de financiamiento para todo lo que tiene que ver con obras, particularizándolo en este compromiso que incluso se presentó al Consejo Superior en relación a las residencias universitarias. En ese sentido, se mostraron muy abiertos, poniéndonos también en conocimiento de que siempre hay convocatorias en relación a lo que son mejoras edilicias, infraestructura, que, bueno, íbamos a estar muy atentos a ello. También le planteamos entre nuestras prioridades cómo avanzar en lo que hace la modernización tecnológica, modernización de procesos, virtualidad en la enseñanza, internacionalización, bueno, se habló mucho sobre esos temas, esos alcances en las universidades, ellos también lo consideran un tema prioritario. Rectora, mencionaba recién la posibilidad de financiamiento para obras puntuales, como por ejemplo las residencias universitarias. ¿Hay otras obras que podrían ser prioridad, que podrían ser proyecto para esta gestión? Bueno, justamente en ese sentido, estamos avanzando desde el primer día en comenzar a trabajar de manera integral, de manera integrada, para tener el abordaje conjunto de las diferentes necesidades que hay en infraestructura, en obras, tanto a nivel de facultades como a nivel del área central, justamente como institución. Así que en ese sentido vamos a ir avanzando en los relevamientos a los fines de tener un programa integral de infraestructura que, bueno, además de procurar atender el día a día, que es inevitable, tener una planificación en ese sentido. ¿Está terminando de armar su gabinete? ¿Hay novedades respecto del área de derechos humanos? Bueno, ahí estamos justamente tomando una definición en algo tan transversal y socialmente importante como es el Observatorio de Derechos Humanos. Y bueno, les voy a dar la primicia de que se va a sumar a ese equipo, como coordinadora del observatorio, la profesora Rosa Catana. Rosa, bueno, es decana de la Facultad de Ciencias Exactas, creo que conocidos por toda la comunidad universitaria y por su trayectoria en el compromiso justamente en todo lo que tiene que ver con defensa de derechos humanos. Así que muy contentas desde la gestión en que Rosa, bueno, acepte ese desafío.